Te regalo una rosa Te regalo una rosa Me encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No lo sé Si te arriesga el verano O se te haga del olvido Si alguna vez no amada No tiene amor escondido Ay, 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 ay Amor, amor Eres la rosa que me da Eres el sueño de mi sol Me da Me da Yo soy satélite Y tú eres mi sol Yo tengo un universo Me hago afluerar Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, 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 ay Regalo mis manos Mis marcados caídos El beso más profundo El deseo de mi amor Me regalo un otoño Un día en que vivir Un día en que vivir Un unión Un rayo de ilusiones Un corazón Al de tu voz Ay, 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 ay Amor, amor Eres la rosa que me da Amor Eres el sueño de mi sol Me da Un letalgo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, ay, ay Amor, amor Yo soy satélite Y tú eres mi sol Un universo Me hago afluerar Un espacio de luz Que solo quieras tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música ¡Gracias!